Ay mi Dios, y si es perdida en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental, cuando te apuestas con alguien ya tu veras que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que Dios te bendiga y que sigas pa'lante, que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto, tu no puedes con mi vida, bueno mami perfecto Que tu quieres que te diga que yo soy perfecto Ay mamita